La, 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 la La, 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 la Yo canto a la mañana que ve mi juventud Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Te cantan cuando naces y también en el avión La, 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 la La, 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 la Le canto a mi madre, que dio vida a mi ser Le canto a la tierra, que me ha visto crecer Y canto el día en que sentí el amor Cando por la vida aprendí esta canción La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la...